¡Muchas gracias! Iniciamos la información deportiva de esta jornada, jornada posterior a lo que fue la conclusión de los Juegos Universitarios Regionales en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en primer lugar, en referencia a este tema, a esta histórica participación deportiva y organización desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el cual participaron 1.600 estudiantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, repasamos lo que fue el medallero final en cuanto a los resultados deportivos. El primer lugar del medallero fue para la Universidad Nacional de Córdoba, con 10 medallas doradas, 5 de plata y 4 de bronce. Lo sigue el litoral con 5 doradas. La Universidad Nacional de Rosario logró 2 medallas doradas y en el cuarto lugar quedó la Universidad Nacional de Río Cuarto, la anfitriona con una medalla dorada conseguida en el handball masculino al vencer en la final a la Universidad Provincial de Córdoba por 21.15. Hecho que sucedió en la jornada de ayer jueves por la mañana. Pero continúa este fin de semana la actividad normal en lo que tiene que ver con las disciplinas federadas de las diferentes categorías en las cuales participa la Universidad Nacional de Río Cuarto. Concretamente este fin de semana habrá fútbol una nueva fecha, la número 11 del torneo clausura de la primera vez del fútbol regional. Y Universidad, quien lidera la tabla de posiciones de este torneo, visitará a defensores de Alberti el domingo desde las 16.30 para consolidarse en la posición y así asumir este tramo final del torneo con más chance de quedarse con el torneo clausura del fútbol regional. Por último mencionamos que por otros eventos, concretamente un torneo sub-21 en lo que es la rama caballeros, no habrá hockey femenino en esta ocasión. Y por fecha libre en el fixture del handball masculino, tampoco el torneo de la federación tendrá actividad para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con esta información llegamos al final. Muchas gracias.